Aló, qué momento tan inquietante, por Dios. Por Dios. Así es, buenas noches, mis queridos Mario y Diego. Saben la alegría enorme que me da conversar con ustedes, un coleccionista de vinilos y el otro un coleccionista de revistas. Sí, estamos en el futuro. Me siento como un bibliotecario. Nos estamos extinguiendo. El meteorito ya llegó para nosotros. Ya somos viejos, hay que admitirlo. No, no. Sí, sí, sí. Yo ya soy una señora vieja, gorda, pasiva, ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Hay que sacar el carnet en lancés, ¿no? Como dicen ahí. Bueno. Pero está depre hoy, Jaime, está depre. Sí, por algunas imágenes que me llegan de la Argentina estoy preocupado. Qué preocupante, ¿no? Anoche pensaba que el kirchnerismo es, en este momento de inevitable caída, es como que replica la lógica perversa, ¿no? Del macho cabrío, como le dicen allá, ¿no? Del machirulo, ¿no? Esa persona que, pospaso, ya no lo aman como antes y en lugar de aceptarlo con hidalguía, con altura, no, se cierra y se ciega de ir impotente y es capaz de cualquier cosa. Qué poca grandeza, por Dios. Estoy azorado. Pero a su vez esperanzado, porque me llegan memes. Hoy un amigo por WhatsApp me manda, un amigo Osvaldo, me dice, entonces en octubre hay que elegir entre la prima de Fabiana Cantilo, el hijastro de Moria Kazán y el novio de Fátima Flores. Entonces, ¿estoy viendo la final del Bailando o me confundí? Muy bueno, muy bueno. ¿Ese es el Osvaldo que conocemos? ¿Es de un Osvaldo que conocemos? Sí, un Osvaldo X. Un Osvaldo X. No le demos importancia hoy. Muy bien. Claro. Es muy importante. Esto es entre nosotros tres. Está bien, está claro. La exclusión. De afuera. La violenta exclusión. Bien. ¿Qué más? Jaime, si tuviéramos que ir los tres a una isla desierta y usted administra todo, ¿a qué isla lo llevaríamos a Diego? A Uy. Qué interesante. Vea cómo se pone colorado, mirá. A ver. ¿Dónde podría ser? Una isla griega, ¿no? Sí. Lesbos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Lesbos. Lesbos podría ser una buena isla. Podría ser. Por cuéntenme ustedes que se ve que conocen. Vamos con Silvia, mi esposa, ¿eh? Vamos con Silvia. Vamos con Silvia. Vamos con Silvia. Para que filme todo. ¿Quieres jugar a la perversión? No te conviene, ¿eh? Pero es que Jaime dice esto habitualmente. Dice que a veces se invita, no sé si ahora, tiempo actual, pero que otra hora, por ahí se invitaba un señor a tomar el té y empezaba una escena de cacería. Pero además... De seducción. No hablo de perversiones, pero sí de posibilidades. Este gobierno, en plena cuarentena, incentivó no solo el sexo a través de la camarita y todo eso, sino la autosatisfacción. Y no nos olvidemos que el candidato más votado en las PASO es un fanático del Tantra. ¿Estamos? Así es. ¿Estamos al borde? Sigan adelante, yo lo sigo. Ustedes que tienen la linterna, alumbren, yo lo sigo. Jaime, ¿practicaste alguna vez sexo tántrico? Es muy difícil. Díganle una vez por dónde quieren llevar esta conversación. Díganlo. Hay que tener mucha paciencia para el Tantrico. Hay que... Sí, sí, sí. Ya llega un momento que uno dice, bueno, ya está. Ya está. No, no. ¿A qué llamamos Tantrico? Digamos, es entre 20 minutos y 30, entre una hora y cuatro. ¿Qué es para ustedes? Media hora como mínimo. Media hora como mínimo. Sí, o más también. Sí, sí, sí. Pero perdón, ¿por qué lo decís Mario con tanta convicción? Y certeza. Porque me... ¿Qué? Querés meterme en el barro de nuevo, ¿no? Pero vos sí te metés solito. Porque es una de las tantas alternativas que las miramos como prohibidas o como si fueran del otro mundo. Y es una hermosa posibilidad, no solo para conectarte con tu propio cuerpo, sino para tomar contacto con el cuerpo de la otra persona que está con vos. Es maravilloso. Sí. Déjenme ver la hora. Y llega un momento que dice, soltar. Soltar y sueltas todo. Es la posibilidad de la exploración de los cuerpos. Y es maravilloso. Hasta aquí nos ha traído este candidato excéntrico. Este candidato que es el león. Dejémoslo a Mila ahí. No, pero sigan con los... Ahora no arruguen, caballeros. Caballeros. Mira, estaba en una isla. Estaba en una isla. Sí, vamos, Mario. Y este es mi video, mi voto de apoyo hacia el león tántrico. Míralo, por Dios. Mira, mira. Yo quiero, yo deseo, yo espero con fervor y optimismo que triunfe la libertad. Que gane Milay, que quede primero en las elecciones del 22 de octubre para celebrar el triunfo de la libertad. Y como suele decir Milay, y recojo el eco desde las Bahamas, ¡viva la libertad, carajo! Ahí está. Ahí está. ¡Viva la libertad, carajo! Le mando un beso grande al león, que está muy bien acompañado, ahora me han dicho. Y ya sé que esto enoja a muchos que me critican desde un lado o del otro, pero siempre he sido fiel a lo que siente mi corazón. Y no veo por qué habría de cambiar ahora, que ya soy casi un señor mayor, sexagenario. De todas formas, creo que lo único verdaderamente importante, crucial, es esta oportunidad histórica para Argentina. ¿Eh? Fíjate una final, ¿no? Milay, Patricia, Patricia, Milay. Extraordinaria. Sería extraordinaria. Que haya un balotage, Patricia, Milay, y que los progres tengan que tragarse el sapo de votar a Patricia. Eso sería maravilloso. Extraordinario. ¿Van a votar? ¿Pero la van a votar o votarían en blanco? ¿Qué votaría ese señor y esa señora? Qué interesante. Lo importante es que Masa y La Cámpora queden terceros, debilitados, empujados a una mínima expresión. Nadie dice que vaya a ser fácil corregir tantas distorsiones, quitar subsidios cruzados, acabar con mafias enquistadas de hace décadas. Pero ya van a ver, como liberando las fuerzas del mercado, de la mano del campo, de los emprendedores, el país, y de la mano de los perversos como nosotros, esto va a ir mejorando. ¿Con quién? De los perversos como nosotros. Y además, un eventual balotage de Milay, Patricia, Patricia Milay, finalmente le daría la oportunidad a Sergio Masa... ¡Es una imitación! ¡Mario, no caigas! ¡Es una imitación! No, pero digo, le daría la oportunidad a Sergio Masa de cumplir con su promesa, que efectivamente barrió, por lo menos electoralmente, a los ñoquis de La Cámpora. Si era una promesa de él. Y estaría obligado a traicionarse otra vez, porque tendría que elegir a uno de los dos, ¿no? Y bueno, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Pero bueno. Bueno, Jaime... No giren el timón como hicieron saltando de Macri a Alberto. Insistan en el rumbo de la libertad, aunque vengan fuertes tormentas. Tienen el futuro asegurado, porque la creatividad es el salvavidas que tiene todo argentino. Muy bien, nos dejó una lección de Jaime. Gracias. Qué nivel hoy, ¿eh? Qué nivel. Alta filosofía hoy. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Jaime, ha sido un gusto, hemos hablado de islas, de tantra y de política. Todo en una misma conversación. Perdón, ¿quién de los tres saca los pasajes? He quedado muy satisfecho. Sí. Bueno, pregunta ahí a Rapa, en el canal. O a Ana de Alonso le preguntamos. Así es, así es. Con este dólar vamos a ir a la isla de Marchi, si podemos. Así que... Sí, no importa. Donde iba a haber un gran polo audiovisual, si ustedes son memoriosos. Bueno, muy bien. Lo que importa es la intención y las ganas y el deseo, Diego. Gracias, Jaime. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.